Buces y microbuses a nivel nacional encendieron motores este 24 de agosto y para verificar que los usuarios y transportistas cumplieran con los protocolos de seguridad, titulares del gobierno se desplazaron a diferentes puntos donde se instalaron puestos de controles policiales en el marco de la reactivación de la economía. Este día como todos ustedes saben inicia una apertura obligada y establecida por la Corte Suprema de Justicia que nos declaró inconstitucional las fases que habíamos determinado para ir haciendo una apertura gradual, no obstante creemos que debemos de contar con la participación directa de la población, con la responsabilidad de la población y con la responsabilidad de los transportistas. La población no debe bajar la guardia con las medidas sanitarias y así disminuir la curva de contagios de COVID-19 en nuestro país mencionó el ministro de salud. Debemos comprender, tenemos hoy ya el día número 13 disminución de los casos, el día de ayer solo se reportan 189 casos positivos de coronavirus en el territorio. Nosotros siempre vamos a continuar recomendando los niveles de apertura para los diferentes grados de exposición y de esta manera tener de alguna manera mayor control sobre el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, sabemos que la población salvadoreña debe cumplir y apoyarnos en verificar todos los protocolos, en analizar todos los protocolos y sobre todo en protegerse. El gobierno instaló cerca de 100 controles vehiculares en todo el país para revisar cumplimiento de protocolos en transporte y lograr una reapertura segura de la economía. Estamos iniciando este día como parte de la reapertura también el tema de la operación del sistema de transporte colectivo a nivel nacional. Hemos iniciado ya de manera gradual a tener una normalidad en la operación. Ya contamos con más del 60% de las unidades que están operando en este momento. Tenemos servicio a nivel nacional y esperamos que en el transcurso de los días la operación total del transporte se vaya regularizando. En el sector del Salvador del Mundo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se hizo presente y recordó a los usuarios qué medidas deben ser primordiales durante su recorrido en las unidades del transporte público. Las personas, por ejemplo, no pueden comer adentro de las unidades porque sabemos que tiene que quitarse la mascarilla. Y al quitarse la mascarilla, obviamente puede generar algún contagio con otra persona. Entonces, estamos tratando de que se tomen esas medidas que son sumamente importantes. Por ejemplo, las personas sí pueden usar el celular, pero lo que no pueden hacer es quitarse la mascarilla para utilizar el celular o para hacer una llamada. El distanciamiento social, el uso de mascarilla, alcohol gel, que las unidades se sanificen al menos tres veces al día, que eso se va a garantizar en diferentes predios y diferentes terminales de las unidades del transporte colectivo. El panorama para los usuarios del transporte público no pintaba nada alentador. Pero los salvadoreños deben respetar los protocolos de bioseguridad. Sí es un poquito complicado por la situación que hay que ordenarnos. Venimos acostumbrados a subirnos casi que colgados a los microbuses. Entonces, ahorita es como adecuarnos a poderlo hacer de manera ordenada y guardar el distanciamiento, que es lo más importante. El ambiente de las personas ha estado bien calmado. Primero Dios, esperamos que el reinicio de esta apertura sea para mejor. Además de verificar el cumplimiento de más normas sanitarias, los agentes de la PNC, desplegados en todo el territorio nacional, constatan que los conductores porten su documentación en regla. En el bulevar del ejército en Soyapango, la policía impuso una multa al conductor de un pick-up que transportaba pasajeros por no portar tarjeta de circulación. Informo para ITV Noticias, Claudia Martínez.